Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a calcular la temperatura de la superficie terrestre en grados centígrados utilizando imágenes del satélite Landsat 8, específicamente la imagen de la banda 10 que es la infrarrojo termal. Estas imágenes han sido previamente descargadas, combinadas y cortadas para mi área de estudio. Para calcular la temperatura y que nos dé ese resultado como el que vemos aquí en pantalla, aplique la siguiente fórmula. Esta de aquí. Esta fórmula ha sido publicada en el artículo científico Temperatura de superficie Celsius del sensor Chirte Landsat 8, metodología y aplicaciones. En dado caso que ustedes no sepan como se descargan, se combinan y se cortan las imágenes tipo raster, en la descripción les voy a dejar el link de los videos en donde te enseño a realizarlo. Para esta actividad estoy utilizando la versión 3.10.7 del Quantum Hits con Grass. Bueno, dicho todo esto, comenzamos. Y bien amigos, lo primero que haremos es agregar nuestros archivos con los que vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar con un archivo de tipo vector, o sea una capa vectorial, que vendría siendo mi polígono, el polígono de mi municipio. Y también trabajaré con una capa raster, que vendría siendo mi banda 10. Entonces voy a agregar mi capa vectorial. Localizo. Y agrego. De igual forma voy a agregar aquí en añadir capa vectorial. Localizo mi banda 10. Y agrego. Aquí le voy a cambiar el relleno. Hago doble clic. Simbología. Relleno sencillo. Línea exterior. Línea sencilla. En anchura de marca voy a colocar 46. Le doy a aplicar. Listo. Ahora lo que haré es aplicar la fórmula. Así que selecciono la fórmula. Le doy en copiar. Y me voy aquí a raster. Calculadora raster. Y voy a pegar la fórmula en ese recuadro. Aquí si se dan cuenta dice expresión no válida. Ya que en esta parte debería ir este de aquí. Por lo tanto selecciono. Y elimino. Y voy a colocar este de aquí. Selecciono y hago doble clic. Como ven. Ahora me aparece aquí expresión válida. Posteriormente voy a guardar mi nueva capa raster. Que contiene mis valores de calor. Así que aquí en capa de salida. Voy a localizar el lugar donde lo quiero guardar. En este caso la guardaré en el mismo lugar donde tengo mis archivos con los que estoy trabajando. Y le pondré como nombre calor. Le doy guardar. Y aceptar. Como pueden ver aquí ya me creo mi nuevo raster. Que contiene los valores del calor de la superficie. Hacemos doble clic. Aquí en simbología. Vamos a colocar. Aquí en configuración de valores mínimos y máximo. Vamos a colocar. En precisión. Estimar. Real más lento. Y aplicamos. Y aquí ya me aparecen mis valores reales de toda mi imagen. Posteriormente voy a reclasificar esta. Esta imagen. La voy a reclasificar. Porque quiero que me cree intervalos a cada 3 grados centígrados. Que me cree clases a cada 3 grados centígrados. Por lo tanto voy a crear mi. Voy a crear un archivo de texto. Un documento de texto. Lo colocaré como nombre reclas. Y aquí voy a colocar las clases que quiero. Entonces. Lo colocaré de la siguiente manera. De 26 grados centígrados. A 29. Quiero que me lo clasifique como 1. De 29.001 a 32.001 a 32.002. De 32.001 a 35.003. De 35.001 a 35.001. A 38.001 a 38.004. De 38.001 a 41.005. De 41.001 a 41.001 a 45.001. A 45.001 a 45.001. Y todos los valores arriba de 45.001. Quiero que me lo clasifique como 7.001. Entonces de 45.001. Hasta asterisco. Lo clasificará como 7. Aquí se coloca asterisco. Porque aquí incluye todos los valores. Que se encuentran arriba de 45.001. Hago control G para guardar. Aquí puedo minimizar. Posteriormente me voy a procesos. Carga de herramientas. Y localizo el comando R. Punto Recode. Selecciono. Hago doble clic. Y aquí en capa de entrada. Voy a seleccionar calor. Que es este que acabamos de crear. Y en archivo que contiene. Las reglas de recodificación. Voy a localizar. El archivo de texto que acabé de crear. Mi blog de notas. En este caso la tengo en descargas. Calor L8. Está aquí. Le doy a abrir. Posteriormente. Aquí en recodificado. Quiero guardar mi archivo. Y le pondré como nombre. Reclas. Le doy en guardar. Y ejecutar. Una vez finalizada la tarea. Podemos cerrar. Y como ven aquí ya me creó. Una nueva capa. Raster. Con. La reclasificación. Que acabamos de crear. Que es esta de aquí. Aquí podemos cerrar. Ahora lo que haremos es. Hacer aquí doble clic. Aquí en tipo de renderizador. Vamos a colocar. Seudo color monobanda. Y aquí en modo. Colocaremos. Intervalo igual. Aquí en clases. Vamos a colocar. Las siete clases que creamos. Le damos a aplicar. Y como ven aquí. Está cambiado. Posteriormente. Vamos a etiquetar. Aquí en el valor uno. Va de veintiséis a veintinueve. Entonces coloco veintiséis. A veintinueve. De veintinueve. A treinta y dos. De treinta y dos. A treinta y cinco. De treinta y cinco. A treinta y ocho. De treinta y ocho. De treinta y uno. A cuarenta y uno. De cuarenta y uno. A cuarenta y cinco. Y mayor que cuarenta y cinco. Y le damos en aplicar. En dado caso. que le quieran cambiar aquí la rampa de color simplemente hace clic aquí y escoge la rampa que sea de su grado en este caso lo dejaré en este en este mismo aplicar y aceptar y aquí como vean ya me aparecen las clases como podemos ver tenemos clases de 26 hasta 45 grados esto seguramente es en áreas en donde no hay vegetación si queremos ver lo podemos hacer lo más correcto es agregar una imagen rgb que sea de la del que sea hecha con las bandas 432 estos pero bueno en este caso para sólo para checar voy a agregar aquí web link mom service aquí puedes seleccionar estos aquí si podemos como podemos ver por ejemplo aquí donde hay hay calor arriba de 45 seguramente aquí no hay vegetación y donde hay vegetación en la temperatura de de la superficie es menor es mayor aquí como vemos porque está más cerca del mar aquí está esa es una área húmeda la temperatura aquí es es menor en la descripción del vídeo les voy a dejar esta imagen que que utilizamos para que ustedes practiquen y para que vayan checando cómo se hace también les voy a dejar el link del artículo y bien bueno eso ha sido todo espero que les haya sido de utilidad por favor compartan suscríbase a mi canal y denle like o dislike bueno amigos esto ha sido todo nos vemos chau